Vamos a pedirle por favor a todos los presentes ponerse de pie para entonar el hilo nacional e iniciar esta ceremonia así que por favor, señores, señoras a todos los integrantes de la promoción Juan Pablo II vamos ahora a cantar nuestro hilo nacional con esa emoción patriótica, con esa emoción, esa alegría de estar aquí reunidos, así como lo hacían jóvenes cuando estaban en el patio de honor en el colegio cantando frente a nuestra bandera, frente a nuestro estandarte y a nuestra bandera linda de Hipólito Unánue entonces todos, a ver, entonamos el hilo nacional ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!